Sí, la verdad que sí. El partido estuvo bastante igualado, por lo que me pudieron contar, y que, bueno, pues sabíamos que nos iba difícil y que venía a hacer un buen resultado últimamente el Ribadumia. Nosotros llevábamos cinco jornadas y conseguimos la victoria. Por eso decía yo que el Ribadumia llevaba dos de dos en las salidas, en Bouzas, tres puntos luego, y bueno, hoy ha perdido ahí la última. Y vosotros llevabais una racha en los partidos que no me estaba gustando nada el choque, no sé qué estaba pasando, pero mira, hoy ha venido esto como en un bálsamo, ¿eh? La verdad que dábamos cinco jornadas que, por una cosa o por otra, nos hemos conseguido la victoria, era mucho empate por el medio, y eso pues nos ha certificado nunca la victoria, y bueno, pues hoy dimos un pasito más, mantenemos la distancia con el quinto y se certificado, que están a seis puntos, queda nueve en juego, y cada vez está un poquito más cerca. Y bueno, ¿tú crees que el Choco va a jugar la ley ya de ascenso, no? No hay duda, por lo que estoy escuchando, Iván. Trataremos de, nos queda certificarlo, faltan cuatro puntos, y en ello estaremos, en las dos partidos que son en casa, ante el Barbadás y Bouzas, trataremos, bueno, primero ganar contra el Barbadás. El Bouzas es un derbi, no va a regalar nada, ¿eh? Claro, es un equipo que, bueno, pues prácticamente se le acaban las opciones, con nuestra victoria se le acaban las opciones de poder meterse, porque creo que está ocho puntos, con nueve en juego es muy complicado, y estando Bartu y Villalbés también por el medio. Entonces, bueno, llegarían a la penúltima jornada, prácticamente con una temporada sin opción de poder pelearlo. Pero bueno, no deja de ser un derbi, un partido en el cual a lo mejor los nervios, la presión o tal y bueno pueden jugar en contra nuestra, ellos van a jugar más relajados, pues incluso ganar el partido. Pero bueno, los que apostaban en Rodondela porque el Choco ascendiese, me imagino que estarán ahí tirando del carro todos los afortunados, ¿no? ¿O es que hay un poco debajo de moral? No, la gente está animada, sabe que es otro gran logro volver a repetir un play-off. El año pasado hablábamos de cuándo se podría volver a repetir alguna vez. El jugar con un clásico como el Extremadura, ¿quién hablaba de aquello? Y se lo pusiste difícil allá, ¿eh? Perdiste sin casa, hay que recordar que donde perdiste fue en casa la forma de ascender. Sí, la verdad que en casa, pues a lo mejor la veteranía de ellos y la anabatada nuestra, pues se plasmó en el resultado y bueno, pues ha perdido el error, no regalamos nada y fuimos a Extremadura con intención de dar la vuelta al tema. No nos llegó, pero la imagen fue muy buena y la sensación por parte de Extremadura es que el Choco, si no se hubiese equivocado en la ida, la animatoria podía decantarse del otro lado. Bueno, vendrán tiempos mejores, pero si usted descanse hoy que ya tiene tres puntos en la buchaca y a esperar los cuatro que nos faltan para jugar la liguilla de ascenso. Ahí estaremos nosotros también arropando aquí Víctor Rodríguez, Nel Fernández y todo nuestro equipo. Venga, un abrazo. Un abrazo, Bel, compañero.